qué tal mis amigos bienvenidos a un vídeo más aquí en nuestro canal gente de guate pues como ustedes ya vieron en el vídeo anterior fuimos a cortar unos elotes y ahorita ahí están las compañeras preparándolo para para conocerlo entonces están las primas para disfrutarlos ajá entonces hay que quitarle la punta y un poco del tronco también para que así como lo tiene y cali ver si es cierto que esta razón o no es que vos lo escogiste es un que estaba tirado bueno entonces hay el motivo de hacer eso para que se coce más rápido así ya tiene pocas hojas porque si lo echamos así como está ahí entonces no se va a coser entonces por eso es que así lo estamos haciendo y qué pasó y teo pues bueno decirles a las primas que no se pusieron a bailar no sé que tenían y no me dijeron nada verdad como allí yo soy el líder de este grupo entonces no me dijeron nada pues hoy les más que todo les voy a preguntar por qué no quisieron bailar este vídeo que me den una digamos que excusa no sé algo que yo me voy a creer entonces quieres saber yo qué pasó ahí primo ah pues que yo no tenía por eso no bailé porque no tenía ganas pero no quise bailar no es que lo que pasa es que yo yo me sentía algo mal ahí ajá me sentía mal así no tenía ganas de hacer nada porque me dolía mi cintura y por esa razón es que no bailé ajá ahora a Gris le doli la cabeza sí antes que diga la Gris pues vieran que yo fui que le comenté a la prima Cari le dije yo que ahorita vamos a bailar y de una vez aprovechando vamos a grabar un vídeo entonces entonces la prima me dijo no yo no voy a bailar pero me lo dejó así de una forma que yo como que me sentí algo molesto como que dijo que que pasó con la prima como que está enojada o que tendrá dije yo así va pero no quise decir nada va porque igual ya los demás ya empezaron ahí con el baile entonces yo no no quise no quise preguntar nada pues pero como hasta hoy que nos estamos reuniendo otra vez entonces qué bueno que te desacuerdes que tiene esa espinita ahí todavía yo creo que no no te dije yo que que como me sentía ajá solo te dije que no quería sí ajá entonces como decía yo por eso es que en ese vídeo yo dije bueno aquí están bailando los que tienen ganas y los que no no porque sí como que estaba yo algo molesto porque qué pasó con la prima yo creo que éramos muy pocos verdad en cambio hemos hecho otros vídeos ahí bailando pues éramos más y como que había más emoción pero ahí no sé verdad estamos en fiesta entonces por eso estoy preguntando ahí a las primas verdad que pasó ahí ajá yo también quiero regañar a alguien que no bailó ajá ya que buscar ahí dice que se sintió molesto no bailé yo me sentí molesto también porque Oscar no bailó ajá ahí lo tenía que bailar él también por el cumpleaños de jenna ajá pues la verdad que algunos han dejado comentarios ahí que yo nunca he bailado pero este porque no han visto todos los vídeos o que en varios vídeos donde yo me estaba moviendo yo no dije bailar porque no puedo bailar pero si he estado ahí y simplemente ese día pues pues porque yo quise grabar y yo dije que ahí todo calidad yo tengo que pensar como lo grabo el vídeo y todo así va pero después de que las primas dijeron que no pues me decepcioné yo también y ya no ajá entonces tan siquiera la prima me hubiera dicho bueno este yo no voy a bailar pero grabo bailar voz o algo así va pero no dijo tanto yo hasta más peor me sentí entonces la prima grise porque no bailó también porque ella también dijo que no iba a bailar porque yo igual siempre les comento antes y te dijeron que iban a bailar no sé no sé realmente no dijo que no va a bailar pero como se puso digamos que más distante ajá entonces obviamente ahora no le vamos a ir a jalar hasta allá entonces por eso es que pensamos que no quería bailar también entonces bueno vamos a ver qué tiene que decir ella en su defensa ajá aunque antes te decía yo miro que que siempre usa una excusa verdad que va a ir a agarrar ahí al Johan para que no lo jalen a bailar y de esa vez no la tenía el Johan mi mamá la tenía el Johan y yo no escuché cuando le dijeron a Karis o no estaba ahí cuando le dijeron que vamos a bailar o qué no no ajá no escuché y como empezaron a bailar yo dije ah bueno tienes su padre bueno bailaré porque igual no escuché cuando le dijeron así a Karis no estaba ahí no sé bueno entonces ahí Kali también nos tiene que comentar algo ahí que piensa el de eso verdad que si estuvo bien que las primas no bailaron o qué o cómo se sintió el de eso ni cuenta se dio yo sinceramente yo tengo demasiado que opinar sobre este tema digamos porque sinceramente pues así como dijiste vos van a bailar los que tienen ganas sí es muy cierto y yo me pongo a ver ahí los comentarios pues a veces o más que todo ahí los suscriptores preguntan por qué las patojas no bailaron y todo entonces igual nosotros no tenemos mayor explicación ajá no hayamos que responder ajá y digamos así así por lo mismo que dice Teo cuando cuando Grise se alejó entonces yo por lo mismo yo deducí pues que no no quiere bailar no quiere bailar entonces igual igual tal vez pensarán ahí los suscriptores no bailaron las primas porque ahí nadie les pueda bailar sino que igual también nosotros digamos no les pones a bailar por lo mismo que ya vimos va digamos Kali dijo que no entonces Grise igual va tal vez ella no dijo que no en sí pero sí como que se alejó un poquito entonces no quiere bailar va entonces igual respetamos su decisión pero siempre yo como siempre digo yo les he dicho a ellas va y eso es para la vida porque a veces pues uno digamos tiene edad para hacer unas cosas para divertirse para molestar ser feliz y todo y a veces cuando uno ya tiene su edad a veces dice uno se arrepiente uno de cosas que no hizo entonces cuando tiene la oportunidad es de hacerlo va pero siempre cada quien con su decisión es dueño de tomar sus propias decisiones y si como también como dice Teo cuando todos estamos hablando ahí se ve bien animada la fiesta cuando todas las parejas pues se ve algo apagado pero ni modo así de nada que podemos hacer si bueno entonces la verdad como cada vez verdad que hay un baile entonces yo le digo a la prima prima vas a bailar así de si decía entonces entonces está contenta pero esta vez le dijo la prima ahorita va a ver un baile le dijo no yo no bailar dijo así pues yo como ya vi que entraron unos allá a bailar entonces yo empecé a grabar y ya no le dije nada igual también este digamos este para como les siguiera yo a otro que deberíamos de decirle algo también a Marvin que no quiere nada ese día ah si es cierto entonces igual va para que no van a decir solo a las primas le dicen las cosas no igual Marvin también no estaba con actitud es cierto que estaba como algo enfermo como que le estaba empezando la enfermedad pero no tenía buena actitud digo yo si eso es lo que siempre dice Carlos verdad que a veces en los videos hay algunos que tienen actitud y hay otros salen ahí medio aburridones o salimos así pues entonces todo eso también tenemos que ver porque tenemos un público ahí que nos mire y no va a querer ver gente aburrida porque imagínense que que digamos que estás en otro país o donde sea va venís del trabajo ah voy a ver un video así que me levante el ánimo y si todo aburridote están ahí los integrantes a ellos no da ganas de estar bien entonces todo eso tenemos que que ver nosotros ahí si ese día si yo lo miraba así igual a marvin también estuvimos apagados ajá entonces porque no tenía ganas como decía Carlos ahí ahora no es que a marvin o a tal persona pues cuando no hace bien las cosas no se les engañen a nosotros la verdad que que siempre tratamos a todo el grupo de la mejor manera verdad les hacemos ver o nos hacen ver verdad nuestros errores porque siempre tenemos errores perfectos no somos sino que a veces no sacamos en videos verdad cuando estamos dando indicaciones ahí lo mismo que a veces lo bajamos por ahí en cambio ahorita pues acabar estamos aquí y se me vino nuevamente esa entonces yo dije no y más que las personas preguntan también y más voy a tener que preguntar a las primas dije yo igual con marvin pues a marvin pues siempre se le dice verdad y igual a todos siempre hablamos ahí en que tenemos que mejorar no todos tenemos no todos sacamos en cámara cosas a veces verdad pero siempre nosotros nos tratamos de la mejor manera porque siempre hay cosas para mejorar siempre en esta vida pues uno tiene que ir mejorando ahí y no toda la vida también estamos ahí no toda la vida va a ser regaño regaño no más es felicidad de vez en cuando es que sale ahí algo verdad que molestó un poquito pero ya de ahí siempre es felicidad solo hoy no sé tal vez hoy amanecí un poco regañón regañón por eso es que no lo que pasa que no sé qué piensan las patojas pero para mí también es importante aclarar cuando uno tiene una duda para que así queda bien claro cierto bueno ahí Zaira sí que ya regañó a marvin ah sí cuente un poco lo era ayudar que le dijiste a marvin Zaira yo le dije ese día a marvin marvin que pasó ese día que no bailaste porque eh no no fue tan después del almuerzo porque del almuerzo bueno estabas comiéndole y estabas tranquilo de un rato ocho cuando el baile ahí te hiciste el enfermo le dije jajaja y que dejó ah se molestó también no le gustó que yo le dijera así yo le dije de verdad lo que sea de cada quien pero yo estoy muy de acuerdo con Zaira ahí por lo cual él pues estaba con actitud antes en el almuerzo y todo y pues ya de ahí de digamos de una hora para otra entonces cambió entonces allí pues igual no no puede decir yo no es que marvin es cuando se ve la actitud no puede defender uno sí bueno entonces igual eso lo vamos a decir a marvin también fuera de cámara le vamos a decir qué pasó porque ya no podemos hacer otro video solo por es que que él nos cuenta va no pero si él nos va a contar va que que pasó de plantean sus motivos igual como las primas pero ahorita nos están contando sus motivos bueno el que si tenía muchas ganas de bailar es Jenner ese mi nene si es pilas para bailar verdad Jenner ah si tenía bastantes ganas pero me empecé a cansar hay que hacer más ejercicio bueno primas entonces espero que no les haya molestado el regaño que les dio Teo porque igual va son cosas que pasan a veces que a veces por una u otra razón uno tiene ganas o no quiere verdad y todo pero si es bueno aclarar ya que nuestros amigos pues preguntan entonces ahí ya saben va que no es que no les quisimos jalar ni nada sino que no quisiera si porque igual yo también no es porque no quiso porque si han visto que cuando o sea hay baile pues yo bailo pero esta vez si no no o sea no tenía ganas yo no estaba bien pero ahorita ya está bien si ahora prepárense porque se acepta los bailes allá en la feria del 11 de noviembre si bueno mis amigos entonces como de todo hay aquí en la viña del señor pues hoy tocó un videito así algo de regaño pues esperamos siempre el apoyo de ustedes ahí mi gente y nos vemos en un próximo vídeo